Música Para, ¿cuántos semis tenés? 16 ¿Qué pasó? No, nada, ya fue ¿Lo sin querías? No, olvidate, ya está ¿Te gustan más grandes? No, no es eso No nos vamos a ver nunca más, dale Es verdad No nos vamos a ver más No entendiste nada, pendejo Sí, chicas, amigos ¿Les parece raro? Claro, si hasta ayer era tu novio Y hasta hace dos horas no querías ni sentir su perfume en mi fiesta Creo que no estaba entendiendo Liz, creo que tú lo estás entendiendo Decir que es tu amigo es como decirle adiós a todas las esperanzas de volver ¿Qué estás haciendo, Sofí? Nada más, viendo una serie, chusmeando en las redes, mirando mails, chateando, siguiendo un partido de hockey y comprando unos auriculares Nada Nada Al principio sentí como que todo mi cuerpo se desintegraba Era como si fuese arena Una arena Y después que se elevaba y empezaba a flotar Flotar En el aire Y después ¿Qué? Después fue como si estuviese atravesando una nube Una nube Una nube dorada Lucro está enojada conmigo Me dijo ¿Qué te dijo? Me dijo que eras una forra, una mentirosa y una conchuga, eso me dijo Lo que tu hermana te quiere decir es que hay momentos políticos y momentos políticos Y este puntualmente no creemos que es el de las armas Yo sé, no soy tonta, no voy a andar matando gente Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura, hizo pura Lo que ayer sabía miel Yo maldío mi cordura Palomita, llévame Palomita, llévame